Ni en la plaza de nuestro padre Jesús de la Salud, ni en Muñoz y Pavón, ni en San José, cabía un alfiler a las seis de la tarde. San Nicolás se quedó chico para recibir a su cofradía. Puntualmente, un camino de capirotes blancos empezó a calmar el ánimo. Se iba diluyendo la espera hasta que resonó el martillo desde el interior. Se hizo el silencio mientras todas las miradas se clavaban en el nazareno de la salud. Doloroso, sobre un monte de claveles rojos despojado de la soga que en las últimas semanas santas rodeaba su cuello. Gracias. 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 Cuando la Candelaria se acercaba para asomarse a la calle sus primeros pasos habían sido por salvador reina un costalero que falleció hace 25 años los siguientes por su pueblo el que se empezó a congregar en la plaza a primera hora de la tarde y que admiró un paso con un original ex horno floral con frexias bugardias y rosas en las ritas delanteras y con azucenas en las laterales y que se usaban. Gracias. 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 Gracias.